Una situación insólita. Eso es lo que se está dando en Chile luego del nuevo ataque, que ya van varios días seguidos, terrorista por parte de grupos de encapuchados, que nadie sabe muy bien quién está haciendo esto, pero hay sospecha, en la cual se destruyó nueva infraestructura. Ya hace algunos días se destruyeron dos torres eléctricas en dos regiones distintas y ahora acaba de haber un nuevo ataque en la madrugada del día de hoy que se dio en la región del Ñuble, donde con explosivos de alto calibre se destruyó infraestructura asociada a ferrocarriles, por donde pasan trenes privados y por lo tanto se cortó el suministro de distintos productos que van por la región. Y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, cuál es la respuesta del gobierno, porque el gobierno Boric reconoció que esto era terrorismo, pero que no iban a poner ley antiterrorista en ninguna sanción dura, porque según ellos eso no sirve. Todo eso lo vemos a continuación en esta escalada de violencia que se ve en el Chile actual. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, en la madrugada del día de hoy a las 3 de la mañana se dio que hubo una explosión bastante fuerte que escucharon en la región del Ñuble y lo que se descubrió es que con explosivos de alto calibre, se sospecha que de calibre militar, se destruyó un puente ferroviario en Itata dentro de la región. Ahora, ¿qué es esto? Un puente ferroviario. Es por donde pasan los trenes, de manera simple de verlo, ¿no? Y como pueden ver ahí en la pantalla, en imágenes, esto se terminó con la destrucción total de una vía ferroviaria que es de propiedad de la empresa de ferrocarriles del Estado, pero que en realidad es más bien usada por empresas privadas para llevar suministros, productos de todo tipo a lo largo de la región y pasar por ahí. Entonces es un nuevo ataque. Ahora, este ataque de carácter terrorista, no hay otra manera de decirlo, algunos dirán que no, pero lo es. Es una destrucción total con el fin de causar miedo y por lo tanto de tener efectos políticos, sea en un contexto de numerosos ataques que se han dado ya en tres regiones distintas. Este ataque más reciente fue en la región del Ñugle, pero el día de hace dos días fue también un ataque en la región del Bío Bío, en la provincia de Arauco, donde se destruyó una torre de alta tensión, cortando electricidad para los habitantes locales, y dos días antes de eso hubo también una explosión en la región de Valparaíso, donde también destruyeron una torre de alta tensión en el Alto Valparaíso. Entonces lo que estamos observando son ataques sistemáticos por grupos guerrilleros en distintas regiones del país, en distintas zonas del país, y que se están dando ahora de manera más bien regular. Esto no era común en Chile en la actualidad. En el pasado sí, esto se dio mucho en la década de los 70 y en la década de los 80, pero en la actualidad esto ya no se había visto. Pero, como tantas cosas que ocurren por primera vez durante este gobierno no son buenas, por primera vez vuelven los ataques terroristas que destruyen infraestructuras y dejan con temor y destrucción a gran parte de la población civil, con cortes de electricidad y también con cortes de suministro en distintas partes del país por destrucción de infraestructura. Es algo que está creciendo y es preocupante, es realmente preocupante. Ahora, esto también se ha dado en un contexto en que siguen aumentando también otro tipo de violencia por grupos guerrilleros y encapuchados. Por ejemplo, en Tirúa se dio también en la región del Bío Bío ataques por parte de encapuchados también en estos días en contra de conductores, quema de camiones y robo también de suministro. Se sospecha que al menos los ataques que hay en el sur podrían ser estar una escalada que sea por parte de estos mismos grupos guerrilleros que ya desde hace tiempo hacen violencia. En realidad es bien sabido que muchos de ellos son los responsables de estos actos, muchas veces ellos mismos lo reconocen. Y hay que tomar en cuenta que esto es algo que desde el punto de vista de sus grupos guerrilleros terroristas les hace cierta lógica, porque en Chile parece no haber consecuencias por estos actos. Tantas veces han quemado camiones, han matado personas, se van tomando territorio, expulsan gente, se toman propiedades, hacen ataques, roban cosas y no pasa nada. Todos se quejan los políticos, todos dicen que esto es muy terrible, todos dicen no, que esto es muy inaceptable, pero después no hacen nada. Y los habitantes locales cuando les preguntan, incluso hacen plebiscitos, dicen que quieren presencia militar, que quieren mano dura, que quieren que esto se acabe. Y los políticos no hacen caso. Entonces hay una desconexión brutal entre el mundo político que ya sea por ignorancia o complicidad facilita este tipo de hechos. Entonces ahora, claro, escaló esto. Pero hay que ver si estos también serán responsables por los actos que se dieron en la región de Valparaíso, porque lo que es posible y sería aún más preocupante es que haya varios grupos guerrilleros que están haciendo esto simultáneamente en distintas partes del país, porque eso significaría que hay cada vez más grupos armados. Habría que preocuparse de eso si ese es el caso. O también preocupante podría ser que estos mismos grupos mapuches que se sospecha que hacen estos ataques, están también ampliando su radio de acción a regiones que no son tradicionalmente de la zona sur. Entonces empiezan a atacar lugares como Valparaíso. No sabemos, pero es una escalada como consecuencia de lo blandos, de los tibios, de lo negativo, de lo mal que han tomado la lucha contra la violencia en la zona sur y en otras partes del país. Porque en el momento en que se ve que no hay consecuencias por la violencia que se hace, inevitablemente esa violencia va a aumentar. Ahora, ante todo esto, el gobierno reconoció que todos estos son ataques terroristas. Un avance, no lo reconocieron. Pero, como siempre, dijeron que aunque lo reconocían, lo único que iban a hacer, iban a interponer la querella para quien resulte responsable. Si eso les suena un poco como un meme a algunos, es porque es lo que siempre dicen los políticos cuando hay un delito. Ah, bueno, no sabemos quién fue, pero vamos a interponer una querella contra quien resulte responsable. En la práctica, no se sanciona a nadie. Incluso si los atrapan, no les pasa nada. En vez de usar la ley antiterrorista, que es mucho más dura. Ahora, ¿por cuál es la excusa del gobierno en usar las leyes que son más duras en perseguir estos actos de terrorismo, ya reconocidos por el mismo gobierno? Porque según ellos no sirve. No sirve. No hace más difícil las cosas. Así que pongamos una querella general a ver si le pasa algo. O sea, reconocen que es terrorismo, pero no van a hacer nada. Esa es la traducción. Y lo preocupante de esto es que esta indolencia es la misma reacción que tienen con todo. ¿Matan gente en el sur de Chile? Ah, no, qué terrible, pero no pasa nada. No hay problema en el norte migratorio y no los arreglan, no pasa nada y crecen. Después hay tomas de propiedades. Ay, qué terrible, se les tomaron sus propiedades, pero no pasa nada y no hacen nada y escalan. Y ahora es lo mismo, están destruyendo infraestructura. Esto ha escalado de quemas de camiones que ya eran terribles, tomas de propiedad y asesinato de gente. También hay destrucción de infraestructura que toma una cantidad brutal de dinero para arreglar y que tiene consecuencias reales no sólo para la población local, no sólo a nivel de inversión, sino para el futuro y el miedo que tiene la gente en las distintas regiones donde esto está pasando. Inevitablemente no sería raro que esto pase también en la capital, va a ir escalando. Y como no lo paran, va a crecer. Y eso es lo terrible, que esto es como una tragedia griega. Porque sabemos lo que va a pasar. Porque vemos directamente cómo lentamente nos acercamos a ese abismo. Porque vemos que se están repitiendo las mismas conductas que nos sirven, esas conductas que empiezan a validar o que empiezan a hacer que se repita la delincuencia y estos ataques y los repiten de nuevo cuando los hechos son más graves. El mismo tipo de actitudes que tenían cuando se quemaba un camión o cuando mataban a alguien, ahora también lo hacen aquí. Todos se quejan, pero no hacen nada. Reconocen que hay terrorismo, pero dicen que no van a hacer nada, sólo una querella. Y por lo tanto esto va a crecer. Y de a poco, un pasito a la vez, aunque estemos lentamente acercándonos ahí, nos acercamos a ese abismo. Una tragedia. Porque sabemos cuál sería la solución, que es ser duro con estas cosas, pero no la quieren hacer. Y como no se hace, de a poco nos acercamos ahí. Me pregunto cuánto más tiene que pasar antes que haya una reacción. Se supone que ellos son nuestros representantes, ¿no? Le preguntaron esto a la población civil con plebiscito vinculante, le aseguro que inmediatamente ya serían duros con esto. Pero a los políticos parece que, como son nuestros representantes electos, y ellos saben que es mejor, no quieren hacer eso. Me pregunto a andar peleándose por Pinochet, y a andar peleando por temas de poder, y que su sueldo, y que la convención. Pero los ataques terroristas que hay, no, ignoremoslo, ¿no? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántas destrucciones más tiene que haber de propiedad? ¿Cuántos atentados más? ¿Cuánta gente más tiene que morir? Un par, decenas, ciento, miles, y ha muerto mucha gente. ¿Cuántos más tienen que mueran? ¿Van a reaccionar si pasa todo eso? ¿O simplemente van a seguir ignorando lo total como son políticos, viven a costa nuestra, tienen sus sueldos millonarios pagados con nuestros impuestos, seguridad especial por parte de carabineros, que a ellos los protegen especialmente por ser políticos, mientras el resto están con miedo por la delincuencia y la destrucción que hay? ¿Cuánto más tiene que pasar? Vamos a ver qué es lo que se da, pero lo trágico de todo esto, además de la escalada de violencia y que tiene todas las pintas de guerrilla que sigue creciendo, es que no hay reacción. Ante esto, tal vez sirve tomar lecciones de países que han luchado contra situaciones similares. Tenemos un ejemplo al norte de nosotros, en Perú, una cultura no muy distinta. Ellos, cuando estaban en el peor de sus momentos, con la guerrilla de Sendero Luminoso, tomaron la opción de empoderar lo que se llamó allá los ronderos. Y eso eran organizaciones civiles, normalmente asociadas al campo, pero organizaciones civiles de personas que se organizaban, colaboraban también con la policía, con los militares en la lucha contra el crimen y contra la guerrilla comunista allá de Sendero Luminoso, pero que estaban armados y eran civiles y organizaciones locales. En Chile, ese tipo de cosas se han impedido porque se desarma constantemente la población, porque se busca que la población no tenga como defenderse mientras crece la violencia. Pero la solución está en la población civil, está en familias, en organizaciones, en un pueblo empoderado y no en un Estado y los políticos empoderados. Porque hemos visto que las consecuencias de darle más poder al Estado, a los políticos y que ellos decían, solo ha traído desgracia. Aquí vemos las consecuencias. Pero bueno, sigue escalando la violencia en nuestro país. Pero de todas maneras, ¿cuál creen que es la solución para todo esto? ¿Creen que va de la mano de empoderar a la ciudadanía para luchar contra estos hechos? ¿Por qué los políticos no sirven? ¿O hay que seguir el mismo camino de siempre que es el que estamos tomando de quejarse del mundo político, decir que esto es muy lamentable, lanzar una querella y no hacer nada mientras la violencia escala y escala? ¿Creen que va a haber más atentados luego de estos tres atentados para destrucción de infraestructura crítica o no? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Luis Gutiérrez, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. Gracias.